Llegaron hasta el municipio de Rancagua con el objetivo de presentar un petitorio al alcalde de la capital regional en el que solicitan el retorno presencial a clases, considerando que son alumnos del 47% de los colegios municipalizados de la región de O'Higgins que aún no tienen opción de retomar las aulas. Tenemos 53% de colegios municipales con apertura inicial en la región de O'Higgins, 85% de colegios particulares subvencionados, cercano al 90% de colegios privados y en la comuna de Rancagua el 80% de los colegios particulares subvencionados ya inició un proceso de retorno presencial gradual. También tenemos una pandemia en estos problemas mentales, entonces nosotros tenemos que también preocuparnos de eso y hemos visto un deterioro de nuestros estudiantes, de nuestros compañeros y compañeros. Petitorio que tuvo rápida respuesta, el alcalde de Rancagua recibió a los estudiantes secundarios a quienes se les informó que cada establecimiento educacional de la Corporación Municipal de Rancagua quedará en libertad de acción respecto al retorno presencial, el que estaría supeditado a las decisiones de los consejos escolares de cada establecimiento. Los consejos escolares que representan a los docentes, asistentes de la educación, estudiantes, administrativos de los colegios están informando hoy, con fecha 23 de agosto, las resoluciones precisamente del establecimiento. Como Corporación Municipal, como alcalde, vamos a respetar la decisión de los establecimientos. Hasta ahora los colegios particulares y particulares subvencionados llevan la delantera en cuanto a presencialidad. De ahí que surge la pregunta sobre qué falta para repetir la historia en las escuelas públicas de Rancagua. La Corporación Municipal de Rancagua ha tenido un trabajo bien destacado desde el punto de vista de la organización y de la implementación de las medidas sanitarias, por eso es un poco inentendible que esto se siga extendiendo. Son muchas las condiciones que se tienen que dar, entre ellas una que no se está cumpliendo, el avance en la vacunación entre los niños entre 12 y 17 años. Tenemos que ver temas de conectividad, implementación de tecnología. Lo que esperamos es tener este retorno con las condiciones tecnológicas, sanitarias y también con la participación de los consejos escolares. Pero más allá de las posiciones contrapuestas, lo cierto es que hoy no hay fecha para el retorno presencial a clases en las escuelas públicas de la capital regional. Se había anunciado para el 20 de septiembre, pero será cada comunidad educativa la que finalmente decidirá cuándo se retoman las clases en aula en la ciudad de Rancagua. Gracias.